No me manden mensajos, o sea, frenenme, me están llegando y quedan conmigo. ¡Horita! Estamos aquí con la rubia de oro, y es verdad que es oro. Brilla como el oro, ¿me vemos? Buenas noches. Dime, ¿qué te parece? ¿Cómo encuentran las vibras de este programa? Rica. Ah, eso es así. Muy rico. Ah, si tú sabes, con unos tipos hermosos, escogidistas. No, porque hay que saber, porque estos tigres ahorita se dan blebres, caribales. Eso es lo más fresco que hay aquí. Bueno, vamos a comenzar por el inicio ya con tu herramienta brita, y háblame de ti. La rubia de oro, ¿dónde sale la rubia de oro? Bueno, la rubia de oro sale de una discoteca que se llama Fucsion, Fucsion and Love. Esa es la charla. Yo visitaba esa de discoteca. Entonces, a medida de que estaba yendo ahí, siempre iban clientes buscando la rubia de oro. Hasta que un día el dueño de la discoteca me dijo, yo te quiero como imagen de la discoteca. Y yo le dije, ¿a mí? ¿Qué extraño? Y yo le dije, sí, entramos ahí en el proceso, y de ahí salió la rubia de oro. Tú sabes que ahí sale tu nombre, como la rubia de oro, tu nombre es típico, pero realmente tú haces un trabajo muy interesante que está muy de moda en la República Dominicana ahora. Y ese es el boom que han tenido los centros de diversión, los centros nocturnos, para volver a pegar. Recuerda que la discoteca, de un tiempo, para que habían firmado, y muchas de ellas, vienen desaparecidos, y algo que se veían son los villancitos, los villancitos. Y otra vez están como moviendo a retomar el público de las discotecas, y es por este tipo de personalidades así como tú. ¿Qué es lo que tú ofreces en una discoteca libre? ¿Qué es lo que tú le ofreces a los clientes? Sí, pues yo sabía y coge para allá, porque no saben. Ok. Ya que el renegado se clava allá, como el que desea su show, lo toca a los otros. Te va a hacer. Hoy la rubia de oro, la producción ofrece muchas cosas. Nosotros tenemos esta manera sexy, muy sexy. ¿Qué lejos eres? Nosotros tenemos DJ, tenemos los mejores DJs del país trabajando con nosotros. Tenemos a DJ Latino, DJ Yankee, DJ Copiloto, DJ Jonathan Way, DJ Coro Crash. Todos esos DJs están trabajando con nosotros. Ah, pero es un combo 15, 15, 15, 15, 16, 45. Es un combo que tú tienes. Sí, están trabajando con nosotros. También tenemos strippers, tenemos unas chicas y unos chicos excelentes en strippers. Yo vi la chica, los chicos no me interesan, yo vi que se ve bien el mejor. Tenemos shows de fuego, tenemos artistas, estamos trabajando con artistas. Sí. Estamos trabajando de la mano de El Mayor, La Insuperable, Chombo Panablar, Kipi Contra Mega. También tenemos a Paramba. Tenemos muchos artistas que están apoyando a la rubia de oro y la rubia de oro apoyándolo a ellos. Es un catálogo muy complejo de lo que son los artistas que tú estás manejando. Y me gusta lo que veo porque en las redes sociales estuve viendo una que otra de las actividades que tú vas a hacer y son actividades full. Donde tú llegas es garantía de lleno y consumo. Así es. Va a tener que darme el truco a ver qué es lo que está pasando. Ajá. Pero fuera de eso, ¿tú animas también las actividades? Sí, yo animo también. Yo hago que tú vayas, tiras fotos con los clientes, vas con todas las chulerías. Sí, sí, sí. Yo hago que el cliente se sienta contento. Que el cliente que vaya a donde yo esté vuelva. Mira, ese es un cliente que el día que vaya no va a salir. Es pasivo breve, pero ese día va a ir. Pero vámonos hoy. Es que toma como un tigre. No, pero... No hace carajo, yo no tengo problema. Mira, el tipo tiene cabello bueno y yo no tengo. Ni bueno ni malo. Yo no tengo ni cabello bueno ni tengo malo. Pero mira ese tigre, mira. Un pelo lambillo. ¡Alto! Ese tigre es así. ¡Chua! ¡Wua! Y yo dime qué amo. ¡Chua! No, pero tú, tú puedes coger tu... Bueno, tú tienes una intensidad. ¿Tú estás específicamente en una discoteca o ustedes se mueven a diferentes lugares? No, yo me muevo a diferentes lugares. Esa es la idea porque como tú dices que trabaja... Eso es como un tipo hostels. ¿Verdad? Entonces, te mueve a diferentes lugares, pero específicamente tienes un control de que... Mira, el jefe es mío fulano y trabaja en tal discoteca y él es el que no manda tal chulo. O es algo privado. O es que... O... Dame el más directo. O es que ustedes ofertan el show a cualquier club o cualquier lugar donde quieran contratado. Exactamente. Entonces, la pregunta de cuándo es el cover, dependiendo me imagino, es verdad. No, pero no hay cositas. Esa parte la pone a mi representante, Anthony Ríos. ¿Antoni Ríos? Anthony Ríos. Ah, yo creo que es el representante. Exacto. Exacto. Le pueden estar llamando a él y él le puede dar todas esas informaciones. ¿Ese es Anthony Ríos? ¿Ese es el que está ahí? Ajá. ¡Atención, Anthony Ríos! Entonces, la gente que están pendientes, eh... Dale el teléfono, entonces, al señor Anthony Ríos, para que... La gente que al igual que nosotros preguntábamos, a lo menos ya le dé el... A quemate. El pique. Ok. Hablé, hablé. ¡Belleza! Hablé, le pregunté. Lo que pasa es que este tigre se trae un radio y hay que dejarlo tranquilo que lo vayan reproduciendo. Claro, claro. ¡Sale! Para contrataciones pueden llamar a Anthony Ríos al 829 840 789. 829 840 789. ¿Qué nombre tienen las chicas que tú estás manejando en tu entorno, a nivel de tus promociones? La Rubia de Oro y sus chicas César. Ah, pues ya van a llenar las conejitas de las rubias y vallitas. No, no, no. Ok. ¿Y cómo se ven esas mujeres? Excelente. ¿Dónde se...? Entre a mi Instagram. Sí, a mi Instagram. Estoy ahí preguntando por aquella porque como tú andas con este... No puedo preguntar mucho porque tú entiendes que se me hace un lío. Mira, me llame echándome vaina. ¿Tú viste? Se me envió el pelo así, ¿no ves? ¿A Luis Miguel? Yo me quillo. Se me va a poner mi gorro. Cuéntame esa regla. Mira, tú no ves. Es Martín Tavaña el diablo. Estos tigres buenos mozos con pelo fino y yo sin pelo. ¿Y yo sin pelo? Y yo sin pelo. Eso no tiene el pelo en la lengua. No. Es fuerte. Mira Rubia. Eh... ¿Cuál es la visión que tú tienes de la Pesta Fiesta Navidad? ¿Y qué especial tú tienes? Sí, 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 sí. Demasiado vaina hay. Sí, sí, sí. Todas las personas que quedan en la Rubia de Oro ya habrán de venir, de ponerse en contacto. Porque realmente tenemos una agenda que se nos está activando. Se está activando la Rubia de Oro. Así que deben de llamar. Sí, tenemos unos combos, pero esa parte la maneja Antonio. Hay especial, hay especial. Llámenos a Antonio. Llámenos a Antonio. Sí, sí. Sí, tenemos. Estamos organizando unos combos que traen un poquito de todo. Eh... Llámenos. Fiesta privada. También. Fiesta privada. Cumpleaños. Sí. Despedida de solteros. Sí. ¿El Santiago también hace? Sí. ¡Atención a patrona! ¡Jajaja! ¡Dejo! ¡Sin coge para allá! Señora, pero ustedes que creen que no. Que ella de verdad, yo lo de mentira de mi amor, que tú era de verdad. Que tú no lo de mentira ni que era de farmacia. Que tú eres... Dile que tú eres linda. Bueno, mire, señor. Para, señor. Para. No mire más. Miren, miren, miren eso, señor. Miren eso, miren eso, miren eso, miren eso, miren eso. Esto es oro macizo. Cien por ciento. Cien por ciento. Cien por ciento real. Ay, Dios, miren, miren cómo se pone, miren ahí. Lo que pasa es que cuando lo vio el Davino... Me voy a tu, que yo no lo veo. Oye, lo que pasa es que cuando lo vio el Davino aquí, aquí a nuestra entrevista, él le decía, y eso es real. Y eso es alegría. ¡Ven! ¡Mira todo! Y de ese día quedó traumatizado. ¡Traumatizado! Quedó 12 días. Saludos a mi amiga Davionna, le esperamos muy pronto por aquí. 10 de diciembre, me dijo. 10 de diciembre. Pues nada, mi amor. Ha sido un placer tenerte por aquí. Pero vamos, vamos a decirle mi más reciente fiesta. Ah, sí, 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 pronuncia, 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 pronuncia. Aprovecha ahora. Hoy estamos en Function and Loving, celebrando lo que es nuestro Halloween party. ¿Cuándo está ya? Claro. Es que yo no tengo gomitas. No, pero vamos, que yo tengo de todo. No tengo gomitas. Solamente deben de llegar a Function y la rubia de oro lo activa. Voy para allá entonces esta noche. Voy para allá. ¡Atención! ¡Déjenme ir! Me dijo mi amor. Sí, hoy vamos a estar allá a partir de las 10 de la noche. Estaremos en Function, lo esperamos. Vamos a tener chicas sexy. Vamos a tener, vamos a ir a premiar el drama más bello de las chicas sexy. Claro, claro. Tenemos, sí. Tenemos especial de botella toda la noche. Bueno, eso va a ser en Function. También tengo una actividad el 10 de noviembre. Es mi cumpleaños. Vamos a estar celebrando mi cumpleaños con Paramba. El 10 de noviembre en Function and Loving. Los espero a toda la gente de mi Instagram, a mis seguidores. Me pueden buscar en Instagram como la rubia de oro rd. ¡Ay, sí! ¡Claro, claro! ¡Dale, dale, dale! ¡Dí solo, repítese! La rubia de oro rd. ¡Ay, me gusta! Hay muchas rubias, pero no son de oro. ¡Ah, ok! Sí, hay muchas de cada mina. Este es de oro. Me consta que es de oro. Es oro, eh. No bulto. ¡Gracias! Rubia. Ya para finiquitar. Ya vivo las redes sociales. Ya hablamos de tus trayectorias. Hablamos de lo que tú permitas. ¿Tú sabes que mucha gente entra a tu Instagram y se queda medio médico con tu TV? ¿Cómo es siempre? Dicen... ¡Wow! Para esta mujer, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. ¿Qué no me pasa? ¿Qué no podemos subir videos, eh? Hay pocos videos. Bueno, pues vamos a grabar el video, Antony. ¡Atención, Antony! ¡No seas así! ¡Atención, Antony! ¡Deja de que hagan los videos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya dijo que no! ¿Estás celoso? ¡Que ya está antes de ver el problema! ¿Eh? ¡Atención, Antony! ¡Deja de que hagan los videos! ¡Que el público quiere más! ¡Señores! Yo te sé ahora. Te fuimos aquí a la Rueda de Oro. El otro Waze Radio Show continúa. ¡Súbalo! 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 ¡Súbalo!